Dekta te ha fallado. Su poder vengua... ...es inferior. Aprovecha para reflexionar sobre tu conducta. Espero que cuando vuelvas, colabores un poco más. No hay mucho tiempo. No voy a hacerte daño. El ataque sobre Dekta no tiene que ver con nosotros. Que se acabe otra guerra, no. Ahora, cuéntame con quién trabaja Tyran. ¡Desátame! No puedes exigir nada. ¿Quién es? Stahl. Jorhan Stahl. Está en Helgan. Le disteis a Masar. Y está construyendo un arma. Dekta. Mestizos. Todos mueren. Incluso tú. Tenías órdenes. Esperaba que las cumplieras. ¿Cómo pudiste? Lo que Masar hizo a la nave fue brutal. Merece un castigo. La mataré si es necesario. Ahórrame el melodrama. Hablas de cosas que probablemente ni entiendas. ¿Qué te ha prometido Stahl? ¿Poder? Nos ha prometido un hogar. Y la supervivencia de los nuestros. Por fin tenemos la ocasión de negociar desde una posición fuerte. Como siempre hemos querido. Como merecemos. No de este modo. ¿Te olvidas de la sangre que corre por mis venas? ¿Cómo te atreves a cuestionarme? Me matarán, apunten a quien apunten. ¡Cállate ya! Madre, por favor, yo... No me llames así. ¡Cállate ya! Guardias. Te enviaré lejos. Donde esté esa salida. No, madre, por favor, no lo hagas. Qué curioso pensar que una vez fuimos de la misma raza. Y ahora eres el mío. No debería sentir nada. Que siga con vida. Hola a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a Killzone Shadowfall. Chavales, la campaña. Capítulo número 6. La gente, acabáis de ver ahí. Estamos secuestrados aquí, cautivos por los Helghast. A ver qué nos cuentan. Vale, escápate de la prisión, ¿eh? Reto por los contenedores. Tendrás que coger carrera ya. Vale. Hostos, chavales. ¿Y ahora qué? Vale, pues voy a este de aquí. Y para allá. Vale, por aquí no es. Bueno, estamos viviendo containers para que pase para este lado, me imagino. Vale, debo tener que ir para aquí. Lo que pasa es que aquí hay como una cámara y un Helghast. Bueno, vamos a ver. Desactivaré las cámaras según te topes con ellas. Tú solo avanza. No podré dejarlas inoperativas mucho rato. Vale, me gusta. ¿Y ahora qué? Ah, para abajo, joder. Ok, ok, ok. Ya ves. Ten cuidado. Vale, presos, ¿eh? Hostia, ¿qué cojones es esto, tíos? Es el único que intenta salir de aquí, Marcel. Aquí abajo el mundo es diferente. Los gritos se pueden oír. Los refugiados de están expulsados. Están siendo ya dolerosas. Vamos. Ok. Poner una cámara. Hay un guardia delante a la derecha. Ve a ver que no está despejado. Y ahora a la derecha. Malta. Hay una patrulla más adelante. Escóndete en el contenedor. Espera. Yo te diré cuando me metiste. Ok, tío. Y no te encontrará. Muy bien. Esperaremos. Vale, aquí viene, ¿eh? Hay una luz ahí. Se ve una sombra. Ahí. Dijo. No te acerques demasiado. No vas a poder acabar con él. Este es Rey del Cielo. Con la seis asentada. Tanto, a mí, no recuerdo. No. Escóndete en el contenedor de más adelante. Ok. Lo sé, tío. Vale, me imagino que el soldado este seguirá, volverá a la ruta y volverá a irse para allá, para donde venía antes. Y entonces, ¿cuándo pasaremos para allá? Me imagino, vaya. Vale, sí. Ok. ¿Por dónde? Ah, por aquí. Vale, robo de mantenimiento. Vale, estoy mirando cosillas por aquí, coleccionables, alguna cosilla. ¿Se acaban de bajar ese tío que había ahí? Bueno, de momento no estás guiando de puta madre. Ven, siga, siga, vaya. Bueno, una cámara. Lo que no sé es por dónde hay que ir ahora. Hostia, hostia. Que vienen para acá, chavales. Hijos de puta. ¿Este que va a subir para arriba? Sí. Sube para arriba ese tío, ¿eh? A ver por aquí. Y el otro también. Uf. Estamos jodidos, tíos. Estamos jodidos, men. Vale. Vuelve para allá, ¿eh? Imagino que ahora se irá para allá. Para este lado de ahí, para la izquierda. Y que podremos ir por aquí nosotros. Vale. Ok, ok, chavales. Hasta marcha. Me imagino que es por aquí. Se detendrá quien se ha descubierto. Vale. Vale, me imagino que es para acá. La zona está que arde. Vale, ya no está. Hija de puta. Me deja vendido aquí ahora lo más importante, coño. La verdad es que no hay un puto arma, ¿en serio? Me sentiría más seguro con un arma a la mano. Aunque no disparase y tuviera que ir sigiloso. Tenemos un código rojo en el sector 7. Vale, hay un tipo. No vas a salir de aquí, ya lo veremos. Ya veremos si salgo o no. Ya lo veremos. A ver si hay algún coleccionable o algo por aquí. Sí, mira, aquí hay algo. Te veo coleccionable. Bueno. Pues vale. Nada, continuamos avanzando. Tenía que poner por aquí sube. Esto es. Me vio, ¿eh? Me vio de guay. Yo me hago aquí la estatua. Estás acostumbrándote a desobedecer órdenes. Ah, vale, es la tipa esta. Que es buena ahora esta, es compi. ¿Puedo coger un arma de esta gente? ¿No? Bueno, pues me cures, tipa. Por descubrir lo que ha ocurrido. Tenemos que irnos lo más lejos posible antes de que lo hagan. Hay una antigua ruta de traficantes que podemos usar. Tú mandas, tipa. Me podías dar una pistola aunque fuera, ¿eh? Estaría bien. En la superficie, no lejos del muro. Más estaremos expuestos, nos perseguirán. Pues vamos. Pues vamos. No me avergüenzo. Lo que importa es mi pueblo. Puedes ayudar a tu gente. Visari también podría. Parece que le interese más la guerra. Visari lo hace porque no piensa que tenga elección. Si atacas, no retrocederá. ¿Por qué debería? Defenderá a su gente y su hogar. Es todo lo que tenemos. Tienes que decir a tu gente que se retire. No podemos permitir que pase esto, Kelan. Los que pagan con su vida son inocentes. Bueno, me imagino que estaremos llegando ya. Esto es... Pues no sé, parece como un almacén. Parece todo con tenedores. Pero a gran escala, vaya. A escala máxima. Me he escapado de la prisión. ¡Sí! Dame un arma ya, tipa. Lo que he dicho. Una pistola, aunque sea. Me sentiría más seguro con una pistolita. Joder. Vamos. Sigue las instrucciones de ECO. L1 para marcar el conducto. A ver. Eso estoy haciendo. Ah. Vale. Si necesitas fuego de cobertura, marca el objetivo y yo me encargo del resto. ¿Y ahora qué? Vamos a probar el pirater. Prueba con esta mina araña. Oh. Ahora tengo una araña. Ahora piratea este robot. Pulsalmente se apunta a su objetivo. Oh. Estamos dentro de la araña. Oh. Somos una mini araña. R2 sobrecargar. Bueno. Es un poco engorroso. Me parece un poco engorroso. Pero bueno. ¿Cómo? Mientras apuntas al objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Ah. Vale. Bueno. Es un poco engorro este. No sé dónde estoy, ¿eh? Vale. Creo que estoy avanzando hacia el objetivo. Pero no estoy muy seguro. No. Joder. Es un poco engorro esto, ¿eh? Vale. Estamos en el suelo. Ahora sí, joder. No. No sé dónde estoy ahora. Ahora sí, ¿no? ¿No? Ah, sí, 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 sí. Es un poco engorro esto de la araña, tíos. ¿Ya estás ahí? ¿Qué cojones, tíos? ¿Por dónde fuiste? Ey, que me gustas, me gustas. Coger pistola, esto es. Una pistolita me vale, joder. Recuerda, ¿por qué lo hacemos? Sinclair, confía en ti. Es al que tienes que convencer. La VSA trama algo y Vecta va a ir detrás. ¿Por qué crees que puedes confiar en mí? No puedo. Mas sé que no quieres que muera tu gente. Confío en eso. Sigue hacia el muro. Yo me encargaré de cubrirte. Dime a qué disparo. Ok. Bueno, una pistolita así, mira. No está mal. Voy a dejar el paquete de la arena de la arena. ¡Va a poder! El objetivo es allí, ¿eh? Vale. Acaba con él. Ha caído. Raiden 2, aquí controla. Tenemos problemas para dispersar las unidades. Comsec está fallando. Enfárgate de la estación y espera noticias. Marcado. Objetivo alcanzado. Todo tuyo. Objetivo derribado. Enemigo marcado. Neutralizado. ¿Cojones? Vámonos. No puedo controlar el sistema. Hay que destruir los controles. Piratea a una mina araña. Es la única forma de abrir un camino al otro lado. Creo que está, ¿no? Era esto, me imagino. ¿No? Ah, sí, sí, sí. Ok, vamos, chavales. Abre puerta, a ver, ¿qué nos encontramos? Vale. Hay moros en la costa. Disparo de francotirador de eco desactivado. Ok, ¿me podré coger un arma de esta gente ya o qué? Sí. Vale, esto me gusta. Me gusta. Me gusta. Vete, tío. Está salvado. Te veo coleccionable. Y... Vamos a ver si esta tiene más balas. Oh, sí. Y silenciada. Me gusta, tío. Gracias por... Decirme ese rollo. Huye de New Heldon. A ver, ¿por dónde cojones es ahora, tíos? Por aquí es donde vine. No sé dónde hay que ir, tíos. No sé dónde hay que ir, tíos. ¿Dónde? Por aquí es... Vine, tíos. No se puede ir para atrás. O sea, tiene que haber un camino por aquí. Ah, vale. Por aquí arriba igual. Sube. Esto es. Vale, vale. Ya lo hemos encontrado. Pero está cerrada la puerta. Entonces, ¿qué cojones, tío? Ah, vale. Ya lo hemos encontrado. Paquete de adrenalina. Y nos vamos. Ok. A ver, ¿a dónde nos lleva esto? La verdad está guapa esta misión así un poco de infiltración. Mola, mola. Más tenemos nueva compañera. Helgast. Y... Tash. Eh, vale. Vale, es por aquí. Pero bueno, vamos a ver si hay algo aquí arriba. Igual es un coleccionable o algo. Vale, no hay nada. Pues nos vamos. Vamos a avanzar. Abre puerta. Ok. Salimos al exterior de nuevo, ¿eh? No te enfrentes. Encuentra el centro de competencia. Envearé un punto de referencia para que lo localices. Buu, 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 buu. Vale, es para allá. O sea, tengo que cruzar todo esto, ¿eh? Esto es. Esto es. Objetivo asesinado. ¿Ves mi marca? Objetivo asesinado. Está marcado. Vamos, bájatelos, tipa. Objetivo asesinado. Objetivo a la vista. Objetivo asesinado. Oh, y una cámara, ¿eh? A ver si nos la podemos bajar. Bueno, esto parece que tener silenciado le ha hecho un escándalo. Oh, vale. Hostia, que había un tío aquí, cojones. Hijos de puta. No es por aquí, ¿no? No, por aquí es donde vine antes, joder. Por aquí es por donde vine antes. A ver, bájatelos. A ver, bájatelos. Oh, mira, qué cabrón. Hostia, 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 hostia. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver, bájatelos, tipa. Hostia. ¿Dónde aparecieron estos dos, men? Creo que había otra parte del que se bajaron, ¿eh? Sí. Bájatelos, tipa, también. Objetivo asesinado. Qué buena, piba. Bájatelo también. Objetivo asesinado. Realmente no sé si tengo que hacer algo con este robotillo, ¿eh? Con esta araña. ¿Lo puedo cancelar, esto? Me voy de esta mierda. Vale, es arriba, ¿eh? Aquí brilla algo. Armas, ¿no? Municiones. Ok. Vale, aquí no hay nada. Vale, debe ser por aquí arriba. Ok. Bájatelo, tipa. Confío en ti plenamente. Joder, lo que hay ahí. Ok. Listo, ¿no? No hay más. Ok, 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 ok. Vale, esto es el... Dosier coleccionable. Ah, está aquí abajo. Y nada más, ¿no? Vamos a piratear esto, lo que sea esto. Accede. Vamos, aquí abajo, ¿no? Entonces tendría que bajar yo hacia abajo ahora, otra vez. ¿Dónde están? Deben estar subiendo, ¿eh? Deben estar subiendo, ¿eh? Deben estar subiendo. Bueno, vamos para abajo, chavales. No sé si quedará alguno más. Por aquí hay que ir con cuidadito. A ver si... Oh, míralo, míralo. Cabrón. ¿Dónde salió ese? No se sabe. Vale. Un panelillo aquí. Accede. Vamos a ver si salimos ya de New Hell Gang. Vale, o sea, que ahora ya no tenemos lo del disparo de Franco de la tipa, ¿eh? Vale, debemos estar cerca ya de salir, ¿eh? Vale, pero aquí son todos... Verdes, ¿no? No hay ningún Hell Ghast. Vale. Bueno, objetivo, en teoría, seguramente tenga que subir para arriba. No puedo seguir. ¿Por qué? Por favor, deténlo. Haz algo. ¡No, no! ¿Por qué no lo has detenido? ¿Por qué? Por mí, ayúdame. No me importa quién seas, ¡ayúdame! ¡Que alguien nos ha... ¡Sí, lárgate! ¡Sois todos iguales! ¡No somos animales! ¡Somos personas! ¡Gracias! 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 Atención. Se acercan robots de ataque. Aléjate de los rayos escáner. Te harán trizas. Si tienes granadas electromagnéticas, úsalas. Hay un ascensor justo delante de ti. Espera. Estoy recibiendo algo por radio. Varios equipos armados bajan a este nivel. Oh, ha cubierto. ¿Qué cojones? Me está disparando ya, tío. Me están disparando. Vámonos. Hasta luego. Qué buena, joder. Esquinazo total. Reúnete con Echo. Vale, estamos justo cerca al final, seguro, eh. Me imagino que será por aquí. A ver, alguna cosilla. Por aquí coleccionable. Te veo. Poder, hemos cogido bastantes coleccionables, yo creo, en este episodio, eh. No creo que todos, pero un montón, vaya. Vale, aquí parece que no hay. Vale, nada. Hay que abrir esto seguro. No, nada. Hay que abrir esto. Vale. No, nada. Hay que abrir esto. ¿Vencerás a tu bando para que renuncie o no? Mira más allá del muro. Nuestra ciudad está ardiendo. Te lo dije. Culpa todo lo que quieras a Blackham. Vecta no quiere la verdad. Solo justicia. ¿A qué precio? Nunca te has enfrentado a la aniquilación. Nosotros sí. Y confía en mí. No vale la pena. La gente como nosotros no toma esa decisión. ¿Por qué? ¿Por qué permitimos que lo hagan por nosotros? ¿Por qué dejamos que nos desprecien? Nuestras vidas no son nada para ellos. Mierda. He agotado la carga de camuflaje. Voy a tener que entrar en la sala de control sin ella. Nos encontraremos en la zona de carga. No dispare a nada a menos que lo marque. O vendrán a por nosotros. udiante. Colo éstipos. Están bloqueando todo. No podremos cruzar a pie. Voy a colarme los controles del transporte. Cúbreme marca marcaré los objetivos. ¡Vamos! Hay equipos en movimiento. Van con robots de ataque de escolta. No los ataques. Tendrán equipos de apoyo cerca. La única forma de pasar es subirse a un contenedor. ¡Rápido! ¡Dispara! No dispares. Parece que van a dividirse. Hay una cámara en la pasarela y esos dos guardias. Acaba con ellos. Buen disparo. Tengo que llegar hasta esos controles. Acabo de ver a un guardia en la torre. Acaba con él antes de que me vea. Dicho yo, chotipa. Vale, vale. Me imagino que tendrá que llegar a esa torre de allí. Ahí está. Muy bien. Vale, nos mueve, ¿eh? Bien, 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 bien. Muchos robots de estos, ¿eh? Vale, estamos. ¿Qué contenedor? Ah, vale, por aquí, por aquí, por aquí. Uf. Periódico coleccionable. Ok, 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 ok. Esto marcha. Nos avisará la tipa, ¿no? Cuando esté libre el camino. Esto es. Hay que saltar al siguiente container. Listo. Bueno, esos robotillos no me gustan nada. Ah, vale, estás aquí, tipa. Es mentira, Kela. Los Vectan se ciegan fácilmente. Aquí tenemos un problema diferente. Vivimos desesperados. Rodeados de caos y violencia. No estamos ciegos, eso lo sabemos. Sabemos la verdad. Dime, ¿quién es más libre de nosotros? ¿No somos los dos esclavos? Lo haré. Intentaré que renuncien. Es todo lo que pido. Vale, vamos a ver. Parece que no se acaba nunca esta misión. Cuando parece que va a acabar una nueva zona. Toma, anda. Devuelve el fusil de francotirador. Y si no quiero, tío. ¿Qué pasa? Lo de matar, amasar. ¿Era en serio? No soportaría que fuera de otro modo. Y si tú fueras franco, tampoco. Vamos, no queda mucho. Tengo que volver a la torre de control. Tú intenta encontrar un modo de desactivar el sistema de seguridad. Vale, pues tengo que ir hasta allí. Espera hasta que esté en posición. Hay mucha peñita. No. Estoy lista. Marcan los objetivos. Vale, bájate a aquel. Muy buena. Este también. Se nos va a ir bajando ella, vaya. Vamos a ver qué cosillas hay por aquí. Esto nada. Te veo coleccionable. Joder. Hay un montonazo, vaya. Que se lo baje, vaya. Muy buena tipa. Y había alguno más por aquí arriba, ¿eh? Pero bueno, no lo sé. Vamos a ver. Somar la cabecita por aquí. Vale, sigue estando ahí arriba el objetivo. Me ocurriría que habrá alguno más por aquí, ¿eh? Se baja aquel, vaya. Buena tipa, buena. Muy buena. Muy buena. Vale, estamos cerquita ya, ¿eh? Esta puerta se venirá, ¿no? Esto es. Y yo también. He llegado antes que tú. Están ajustando su cuadrante. Llegarán en cualquier momento. La antena está apagada. Tenemos que restablecer la energía. Tendrás que poner un nuevo condensador en la matriz. He visto uno al fondo del hábitat. Mierda. El condensador está fuera, en la base de la torre. La matriz de la antena está a la derecha. Rápido. Se acercan numerosos elementos de tierra, a la torre. La antena funciona. La antena está preparada. El sistema de continuación está listo. Tengo tiempo para tomar el control de los incidentes. Vamos. Bueno, tengo balas, tíos. Ahora sí, ahora sí tengo. En teoría, los robots ahora son buenos, ¿eh? Ahora, en teoría, los robots son nuestros. Jodería, ¿ahora qué cojones hay que hacer? Sobrevive o ataque o no sé qué. Vamos. 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 Vamos para abajo, chavales Vamos para abajo Bueno, hay que bajarse a ese otra vez Hay más, es que hay montonaco, vaya No, 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 no Bajároslo, porfa Vale, a este se lo bajaron Vamos para abajo, a ver si ahora sí podemos O sea que aquí va a haber mucha peñita, eh No se ve macho, no se ve tíos Bueno, que hay ahí, macho Hostia puta Si anda, bajaros a los A los robots del suelo, vaya No sé quién me está disparando Es este lado, vale, un robot Dispara, disparale Joder, esto no se acaba nunca, ven Joder, joder Bajároslo, porfa Se van, ¿no? Ok, hostia Qué buena, coño ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer aquí? A esperar a la tipa A ver, cuéntame tu vida, tipa Vamos, es nuestra hora Subete a este Ata que te llevaré al otro lado ¿En serio? Si no tienes una idea mejor Convence a Sinclair para que se retire ¿Qué hay de Stahl? ¿Y Massar? Dame 48 horas, Massar estará muerta Sin ella, Stahl está acabado Solo tendrá un planeta muerto Podemos evitar la guerra, sabes que sí Sube al Attack Esto que es como un exoesqueleto o algo así Joder, joder Corre No me lo digas dos veces Como que te cansas, tío, de correr Adiós Muy buenas Aquí están los nuestros Sí, dejadme paso Vale, 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 vale Ok Ok, chavales Se acaba aquí la misión, me imagino Ha sido larga la misión esta, eh Lo he logrado Vale, aquí nos recogen o algo, eh Sí Nada, ha sido larga esta misión Parecía al principio que iba a ser más corta Pero cada vez que parecía que se iba a acabar Salió una nueva zona Pues bueno, chavales Lo he dicho Hasta aquí esta misión Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y hasta luego, chavales Adiós Y hasta luego, chavales